Hola mis pequeños doblitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos a hacer de superhéroes No vengo sola, aunque parece que esté sola aquí vestida de esta mujer tan rara Tengo por aquí a Flash Has pasado tan rápido que me has levantado hasta la falda tú Tienes una teta más grande que a darme ya Ah, pues a entrenar Tenemos por aquí también al Joker Es que es bailarín el Joker, se ha metido en clase de danza mientras que no lo haga Ah, madre mía Vale, está bien Tenemos a Superman Te has flipado, ¿no? Un poco tú ¿Puedes a ti? Estoy para... Vale, Superman, soy tu fan, ¿vale? ¿Vale? ¿No hablas Superman? Por supuesto que hablo Soy Super Maky Man Dios, se está hundido el pecho Sí, es que son prótesis Y también tenemos a Batman Así que aquí está ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Me mataste a mí! ¡Me mataste! ¡Ah, finish! Te voy a dar con una navaja en el pecho En el pecho ¡Bang! Pasa el lampo ¡Ah, fiesta! Ha venido ronco Se ve que me ha pasado la noche de fiesta y está un poco rascado de la garganta ¡Cristonita! ¡Cristonita! ¡Hare de un perro! ¡No, no, no! Así que no me dejas vivir Esta me ha comparado Tampoco me dejas morir en paz ¡Eh, pero yo también tengo que tomarle que soy el villano! ¿El villano o el villacool? Bueno, aquí hay mucha gente que se va mal El único que no tiene problemas con nadie es Flash Claro, porque él mira su forma de pelear Fíjate, ¿eh? Le voy a pegar Ya voy ¿Qué haces? ¿Ves? Es súper rápido Pero si tú eres igual que él, de rápido Es verdad Lo sé, lo sé Pues vete a por él Deja que vuelva, deja que vuelva Que le voy a dar una que no va a parar Ya verás ¡Flash! ¡Flash, vuelve! ¡Que te están buscando! ¡Aquí estoy! Ya lo sé Te he visto llegar ¿Pero tan rápido eres? ¿Quieres ver cómo se mete en bronca este? No eres más rápido que yo Y te lo voy a demostrar ¿Listo? ¿Qué? ¿Habéis visto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué? ¿Sin más? ¿Ya os habéis peleado? No se lo esperaba ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado la pelea? Yo no he visto nada Pues... Hemos recorrido el planeta cuatro veces por lo menos ¡Jolín! Pues yo no he visto Y míralo Él está cansado Bueno chicos, he de deciros que vamos a hacer una gincana hoy Y esto seguro que va a ganar Ya que es flasmo y es superman Tienen el poder de poder correr rápido Yo los mato Yo también, ¿no? A mí tú no me matas más Yo te lo he dicho y ya he empezado en mi miedo Porque me están agarrando Tengo fuerza infinita Tengo fuerza infinita Te voy a matar ¡Piris! Le voy a comer tu cabeza Que parece un gato bajo el puerto Pues vamos a empezar la gincana Va a ser muy facilita de hacer Y es que tenemos aquí la cama elástica Donde vamos a comenzar Y vamos a hacer los retos por pareja ¿Vale? Vamos a hacerlo a piedra, papel y tijera A ver quién sale Así que Comenzamos en la cama elástica Dos botes de culo Salimos de la cama elástica Pasamos por encima de las ruedas Después de pasar por encima de las ruedas Cinco flexiones Después de pasar por las cinco flexiones Venimos todo por el borde de la piscina corriendo Mientras los oponentes nos están pegando Con los colchopanes que tenemos ahí A acercarnoslo a los monigotes Tenemos que cruzarlos en zig-zag Y al llegar a ellos Pasaremos por encima de las zumbonas Saltando Cogeremos las pelotas que tenemos ahí detrás Saltando con ellas también Vendremos corriendo cuando lleguemos al fondo Vendremos corriendo Tiraremos a parte de día ¿Pacerito? ¿Entendido? Si me parece correcto ¿Todo bien? ¿Lo correcto? ¿Vos piedras, papel y tijera? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Vaya! Muchas tijeretas veo yo aquí, ¿eh? Muchas tijeretas Venga, venga ¡Piedras, papel y tijera! ¡Oh, mi Dios! Es que soy tan rápido que no lo has visto Venga, yo me quito Va a entrar vosotros Venga Yo me quito Me quedo para el final ¡Piedras, papel y tijera! ¿Y ahora qué pasa? El banco rompo y el banco solo me da la mano La escalera se llama Vale, entonces empezaréis vosotros, ¿no? Yo contraé, sí, exactamente Yo contraé Yo contraé Venga, que piense que ellos dos Van a empezar ellos dos Ya que tienen esa lucha interna Así que, chicos, ¿estáis listos? A mí tú no me mata Quien gane Es el que tiene que competir Contra el otro dúo, ¿vale? ¿Has visto? Estáis comprados Venga para la cama elástica ya Venga Tirando para allá Mira qué culito ¿Estáis listas? Toma, Lizzi Pahina 3, 2, 1, adelante Pulazo Espérense que ahora no puede lo otro ¡Eh, eh, eh! Pulazo Venga, que tiene que venir para los neumáticos Pero que esto no es lucha libre ¡Oiga! ¡Que no os pegáis! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Pero que se le ha arrancado la capa! ¡Papá! ¡Eso es la ley de superhéroe! ¡Eso es la ley de superhéroe! ¡La ley de superhéroe! ¡Dios! ¡Papá! ¡Vos te ves a la revista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Tienes que meterlo! ¡Eh, eh! ¡Tienes que meterlo! ¡Eh, eh! ¡Tienes que meterlo! ¡Qué sinvergüenza de verlo! ¡Bamba podría hacer un hack! ¡Me he equivocado de pelota, perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me aparto! ¡Yo también! ¡Toma de gol! ¡Una dentro! ¡Batman! ¡Otra dentro! ¡Vale, señores! ¡Pues ha ganado su forma! ¡Ya me muerto! ¡Ah, mira quién era Batman! ¡Se ha descubierto su identidad! ¡Ya sabemos quién es Batman! ¡A partir de ahora estarás más que... ¿Qué tal, señores? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Es que ya se te ve la identidad! ¡No! ¡Ya no hace falta! ¡No! ¡Ya se sabe quién eres! ¿Qué tal? ¡Bien! Yo... la verdad... A ti te sobran las palabras ya, ¿no? No se me ha rogado ni siquiera atrás Normal. Como que llevas la capa retorcida. ¡Bien! Pero te dije que... Es el momento en el que habéis... Arrancado la capa, digo, ellos se matan. Es que no... La norma, la ley de los villanos y héroes... No vale tirarse de las capas. ¡Aquí sí! ¡Pero tú sabes quién eres ya! ¡Que no finjas! ¿Quién sabe? Mañana te es la voz... Es verdad que sí. ¡Eres fix! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chicas y chicas. Bueno, siguientes. Vosotros dos. ¿Vosotros dos? Claro, yo me he quedado afuera. Eliminado de la primera. Así que... Maqui. Tu colchopan. Superman. ¿Estáis listos? ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¿Pero esto que es lucha libre o salta en la camada? ¿Qué estás? ¿Jugando con pelotitas o qué? Dios, cuidado. Dos saltos. Flash a uno. Flash peso pesado. ¡No lo vas a levantar! ¡No lo vas a levantar! ¡Pero qué es esto? ¡Pero Dios mío! ¡Se lo come todo! ¡Ay! ¡Ojo, ojo, para la septVPN! ¡No lo voy a levantar! ¡Eeey! ¡Pero flan! ¡Ah! ¡Para! ¡Sí, gracias! ¡No te caigan! ¡No te desván! ¡No te desván! ¡No te desván! La ha roto, la ha roto La ha roto, la ha roto ¡Ah, ha fallado! ¡Ah, ha fallado! ¿Está muerto, Flash? ¡Pérate! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás muerto? ¿Estás bien? Para que el placer recupere, mire, estos son los pulmones, Flash Míralo, me pica, he perdido Por favor, una captura aquí, que se vea quién es el que manda ¿Quién manda aquí? Hemos derrotado al más rápido del mundo Ha ganado, David Bueno, ahora ya que han ganado ellos dos y quedo yo Vamos a jugárnosla a piedra, papel, tijera A ver quién saca, ¿vale? Vale Piedra, papel, tijera Ese no vale Ah, no, vale Estoy equivocado Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Tú vas a la final Vamos Ya verás, ya Ya ha pasado la final ¿Quién coge Corcho Pagan, señores? Yo A sus puestos ¿Por qué todas las piernas tienen que llevar falda, tío? Pregunto ¿No pueden llevar unas mallitas o algo? Mentira, Caguaman no lleva falda Y la viuda negra tampoco lleva falda ¿Están listos? No 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 Un segundo, que yo no participo ¿Están listos? ¡Listos! ¡Ya! No 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 jajajaja Es verdad verdad La criminal es la de queibero No, no, quítate, 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 no, así no vale, le ha hecho con las manos el Joker, ¡vamos Pati! Si Joker, es que es un villano, eso es el viento, eh, si, si El cinturón me ha quedado, ahí arriba Ahora yo, he marcado gol ¿Qué ha llegado primero? Ha llegado Pati, probablemente ha ganado He perdido las botas por el camino, creo yo, eh Ah, quedan botas Si, pues Superman, te lo vas a ver con Supergip ¿Estás listo? Yo no estoy preparado Pues yo no, porque estoy reventada Bueno, pues cuando queráis, da la salida ¡Ya! ¡Ya! ¡Vuelve a botar! ¡Eso no ha venido! ¡Eso falta uno! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ya vale! ¡Ay, falta! ¡A falta! ¡A falta! ¡Ya vale! ¡Ay! ¡Mi Cristonita! ¡Vamos! ¡Chico! ¡No! 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 ¡Ah, apoyado, ah, apoyado! ¡No me caigo! ¡Oye! ¿Estás cansada? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¡Ah, estaba corriendo, ¿verdad? Y si eres superman, superguobo, ¿por qué no huela? Porque no tenía poder Has tenido un poco de batalluda ¿Sí, no? ¿Que te has sentado encima o qué o qué? Sí Ni la criptonita puede conmigo Me he ganado el superpoder, que tú no tienes ninguna Está un poco sudado, ¿vale? Y el superpoder de Camilo Bueno, se han ganado todos, así que chicos Pero si he ganado yo No se han ganado yo Ha ganado mi colega Batman Que lo dejes en los comentarios quién ha ganado He ganado yo, obviamente No has marcado gol Pero que tiene que ver el marcado gol, ¿no? Pues es llegar a la meta Pero si te metió una paliza donde la vuelta Mi amigo Batman me dijo que ganó él Cuando lo veas se lo digo Nada, 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 sí, tu amigo En fin, diabletos, deciros que estos todos disfraces Nos lo han pedido de Funidelia Tenéis el enlace abajo en la caja de descripción Si queréis pasar por allí Puedo operar los mismos disfraces Que tenemos nosotros Sí, pero he ganado yo, he ganado yo Que no, que no ha ganado Ganó mi amigo Batman, que me lo dijo ayer Así que diablito a 60.000 likes Para volver a hacer otra carrera así De este estilo, apoyarlo muy, muy, muy fuerte Suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos Para no perder ningún vídeo Ya sabéis, si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Si os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!